Artur es un chabón como de unos 45, 50 años, con muchos problemas psicológicos, con patologías neurológicas casi discapacitantes, con una madre muy enferma con la cual vive y la cual tiene que mantener, con un trabajo poco estable, con compañeros que son una basura y con un entorno, con una sociedad que lo maltrata constantemente por su condición de ser Artur. Artur vive también en la peor ciudad del mundo, o por lo menos en el mundo ficticio. Artur vive en Gotham a final de los 70's. Y lo que vamos a atravesar durante estas próximas dos horas es la transformación de Artur en el monstruo más famoso del mundo. Bienvenidos a Joker, bienvenidos a Highcolicos. Joker está escrita y dirigida por Todd Phillips, famosísimo, famosísimo director de una saga inigualable llamada The Hangover. No joda, es verdad. Este tipo hizo las tres películas de The Hangover, por lo menos algunas. Es el tipo que hizo que Mike Tyson toque la batería imaginaria con un tema de Phil Collins atrás. Y mientras le pega a una persona y hay un tigre drogado en medio de una sala, es el tipo que hizo Joker, así que, hey, escuchame, nada está escrito en piedra. Y protagonizada por Joaquin Phoenix, cuenta una historia de origen de The Joker. Así es, un personaje de DC que nunca históricamente tuvo un origen claro. Esta película se encarga de dar un contexto en el cual una persona podría convertirse en el Joker. ¿Qué ha sido el Joker más allá del contexto en el que suceden las cosas? Porque el Joker es una película que ya desde la premisa es polémica. Polémica, hablando de los cánones del universo DC, donde es un personaje en el cual nunca hubo un origen claro. Y era parte del encanto y parte de la trampa narrativa de que el Joker puede ser cualquiera. Y acá la película lo trae, le da una especie de origen a este personaje. Que si bien tenemos historias como The Killing Shulk, que de manera medio abstracta y no tan directa, cuentan la historia de origen de un Joker que puede ser o no puede ser verdad. Acá la historia directamente lo plantea de manera lineal. Este es el Joker y así es como una persona se transforma en el Joker. Y cuenta la historia de Arthur, protagonizado por Joaquin Phoenix, que pasa por toda una travesía en la cual una persona con obviamente características muy especiales es una persona borderline psicótica que está como en un proceso de transformación. Y esa transformación se da a través de un contexto violento el cual se encarga de transformarlo. Y es una película que también vive de manera muy polémica en el contexto en el que vivimos actualmente. El año 2019. ¿Por qué? Porque antes de que esta película saliera, miles y miles de artículos y media outlets y gente haciendo comentarios de que esta película de alguna manera glorificaba la pena del hombre blanco, el sufrimiento del hombre blanco y la justificación de la violencia como recurso para la pena del hombre blanco. Y después de haber visto esta película, yo era una de las personas que creo que esos reclamos, no sé si reclamos, pero si esas preocupaciones eran válidas, estamos viviendo en momentos extraños en el 2019, y que haya una película polémica que retrate las cosas de esa manera, no sé si es problemática, pero sí nos da como para tener un foro de discusión al respecto. Habiendo visto esta película, yo les diría que esas preocupaciones están más alejadas de lo que plantea realmente Joker como película. Joker como película plantea inicialmente dos cosas muy grandes. Uno es el clasicismo, dos es la importancia de la salud mental en nuestra sociedad. Esas son las dos cosas fundamentales y las dos bajadas de línea claras que hace esta película. Esta película tiene un montón de bajadas de líneas también, como ciertas voces del autor intercediendo en el personaje para dejar algún tipo de manifiesto raro, pero lo suficientemente ambiguo como para no hacerse cargo, entonces es como medio cagón y al mismo tiempo no, y al mismo tiempo no se casa con algunas ideas, pero esas dos ideas sí están bastante claras dentro de la película. ¿Y por qué digo que es el clasicismo una de las principales problemáticas dentro de esta película? Joker habla, y son las cosas que mejor hace, habla de una tensión política que se está viviendo en este Gotham de finales de los 70 a principios de los 80, que es la problemática que está sucediendo en Estados Unidos hace bastantes años, que es lo del 1%. Esta gente rica contra el resto de la población de Estados Unidos, que es el 99% de las personas, que no tiene obra social, que tiene que pagar la universidad durante 25 millones de años, que las casas están todas hipotecadas, y que solamente pueden acceder a ese tipo de vida un montón de gente rica, que es el 1% de la población. Hay como cierta dinámica de lo que sucede en esta película sobre ese tema, y toma una postura bastante crítica, no solo de la gente rica, de mater a la gente rica, como plantea esta película en algún momento, sino que también de las banderas que toma la gente, de las causas que se asignan a la gente, sin información. Y esto pasa por lo siguiente, nosotros en la película se plantea este viaje de Arthur para convertirse en el Joker, y lo hace de manera poco sutil. No es una película muy sutil, que digamos, es una película muy bien ejecutada, es una película con brillantes actuaciones, pero no es sutil en su planteo. Nosotros a Arthur lo vemos sufrir en cámara, y parte del sufrimiento es abuso directamente físico, que es como un recurso un poco vago para generar empatía, ¿no? Vemos la violencia a carne propia que recibe Arthur de parte de la sociedad. Y no es muy sutil, no es para nada sutil, es muy in your face, te lo tira en la cara, y sin embargo funciona, y funciona por un factor fundamental. Y ese factor fundamental es Joaquin Phoenix, del cual vamos a hablar largo y tendido. Entonces la película durante el primer acto, segundo acto, es una especie de viaje de ver como el abuso a una persona que tiene claras deficiencias emocionales, pero también tiene una patología preexistente psicológica. Arthur, en esta película, es un enfermo mental. Tiene una discapacidad y hay un estado atrás que no está velando por él. Entonces hay un montón de contexto político que está pasando en Joker, que es interesantísimo, que está muy bien logrado, pero cómo relata el abuso de manera física, el abuso de manera como agarran a Arthur y lo cagan a trompadas en mitad de la calle, no es tan sutil como la ejecución de el estado ausente no vela por las personas con discapacidades mentales. Y eso está muy bien contado en la película, lo logra de manera magnífica. Por otro lado, el abuso físico y la violencia ni siquiera es como sutil, ni siquiera es algo nuevo, es como lo vimos mil veces. Nosotros sabíamos que había una serie de pasos que iban a pasar en la película, de abuso, para que nosotros empaticemos y de alguna manera entendamos el trasfondo de por qué esta persona se transforma en este monstruo. A mí me resultó un poco aburrido ese momento. Era como, esto lo vi mil veces en un montón de lugares y empecé a ver cosas de otras películas en esta película. Como dice todo el mundo y en absolutamente todas las críticas van a saber que las comparaciones con Taxi Driver, con El Rey de la Comedia, todo el mundo lo hace, esa comparativa, y tienen razón. Toman muchos elementos prestados de otras películas. Principalmente de Taxi Driver, principalmente El Rey de la Comedia, pero también toma elementos de Fight Club. Durante el primer y segundo acto es un compendio de un montón de ideas de otras películas que entiendo que hay generaciones de centenials que no tienen ni idea de qué es Taxi Driver y que no tienen ni idea de qué es El Rey de la Comedia y este va a ser como su primer acercamiento a esas grandes obras y también se podrían interpretar como citas que son demasiado textuales y un poco úrodas por momentos. Entonces yo, en el primer o segundo acto no estaba tan adentro de esta película, sin embargo, la película me la estaba llevando al delante un factor fundamental que es Joaquín Fénix. Joaquín Fénix en esta película no solo la rompe y todos los comentarios tienen razón, la rompe toda, sino que en este tipo de actuación de método que tiene él no solamente está dejando absolutamente toda el alma de actor, sino el cuerpo. La actuación a nivel cuerpo que tiene Joaquín Fénix es algo espectacular. Es como no puede dejar de mirarlo. Cada momento, cada instante que hay un plano de él en pantalla brilla por su presencia y por cómo representa a Arthur y cómo Arthur por momentos parece una persona real y una persona con estas capacidades. El personaje de Arthur está espectacularmente construido y asimismo el personaje de Francis Conroy, la madre de Arthur, Peggy Fleck, que la relación, la dinámica entre ellos es lo más interesante que está pasando porque de alguna manera va llevando la trama adelante a lugares que no esperaba. Esperaba muchas cosas de esta película particularmente entendiendo que iba tomando elementos de otra película. Se ve muchas cosas de Travis, el personaje de Taxi Driver protagonizado por Terror de Niro y que también hace de Murray o Murray o como sea que es un presentador de TV, un presentador de talk show en Gotham y que protagoniza y hace el papel de Jerry Lewis en El Rey de la Comedia. esa dinámica de alguna manera es como algo que también era como un cliché desde algún lugar era el pobre pibe enfermo con la madre enferma cual la tiene que sacar algo que sin embargo para el segundo acto se empieza a resignificar y empiezan a pasar cosas nuevas. Y si bien como les decía empieza a tomar de lugares comunes en el momento en que el mito de Batman entra en escena empieza a aparecer ciertos cameos que podrían parecer como fanservice yo creo que la película empieza a ganar otro condimento empiezan a aparecer ideas nuevas empieza a aparecer algo innovador que es lo que creo que también ayuda a que la trama se eleva. A nivel guión es una película que al principio como les decía no me sedujo para el tercer acto estaba totalmente adentro y en el tercer acto es cuando se da la transformación kafkiana que tiene el personaje de Arthur para convertirse en el Joker y como decía está totalmente llevada por el personaje totalmente llevada por Joaquín Phoenix que se transforma en frente de nuestros ojos y es espectacular. El segundo tema que yo le decía también era el de la salud mental y el cuidado y el tipo de relación que nosotros tenemos con la salud mental como sociedad. Es un tema que está bien abarcado dentro de todo. Hay momentos donde es burdo donde la salud mental y el tema de lo extraño y la que las personas no se comportan como dentro de los cánones que nosotros establecemos como sociedad las antagonizamos de alguna manera y acá lo que hacen es cagarlo a palos directamente. Entonces es un poco burdo al mismo tiempo pero lo que sí es bastante sutil es las pequeñas construcciones del personaje. Por ejemplo y esto va también muy bien dentro del mito del Joker que es que Joaquín Phoenix tiene como una deficiencia neurológica que en los momentos donde se pone nervioso se empieza a reír descontroladamente. Él para de alguna manera explicar lo que le está pasando entrega unas tarjetitas donde explica su problema. le explica a la gente diciendo por favor entendeme estoy teniendo este problema y le da la tarjetita porque el chabón empieza a reírse y es un dolor físico lo que él siente a través de esa risa. Entonces eso es un guiño cuando el Joker deja naipes en sus víctimas va dejando naipes. Entonces ya tenías esa tarjetita está bien es anecdótico pero de alguna manera ayuda a construir un personaje. Al mismo tiempo hay escenas donde Joaquín Phoenix donde Arthur va a tratar de comprender cómo funciona el humor y cómo es que un ser humano se relaciona con el humor porque él no tiene esa capacidad de interpretarlo. En escena magnífica donde hay un plano dentro de una especie de show de stand-up donde él se ríe en los momentos donde no hay un chiste donde él trata de parecer humano y donde él anota características muy básicas del humor para tratar de comprenderlo. Le queda picando una frase que le dice la madre que él le dice happy como feliz desde chiquito y una frase que es mi mamá me dijo que yo iba a traer risa al mundo en este lugar oscuro, triste y gris. Y ese es su mantra traer alegría al mundo que se ve transformado a medida que la película va transcurriendo. Es muy interesante esa construcción del personaje porque como es el personaje que va a estar llevando la película si nosotros no de alguna manera nos sentamos cercanos hacia él va a fallar y sin embargo la película es un trabajo magnífico en que nosotros empaticemos con Arthur pero al mismo tiempo empecemos a sentirnos asustados por él entendamos de qué es lo que le pasa pero al mismo tiempo nos sentamos como alienados a toda la situación y entendamos el horror de lo que está sucediendo y el acto espantoso en el cual Arthur empieza a convertirse en Joker. Es muy muy interesante como construye toda esa parte. Y para el tercer acto la película es una fiesta más allá de que la dirección de arte la fotografía es fenomenal y es una película llevadera donde tenemos obviamente esta actuación constante de Joaquín Fénix con el cuerpo donde hay planos enteros de él bailando y en esos momentos que en realidad ese baile se pueden concebir de alguna manera como una transformación al mismo tiempo física como la mutación de Arthur al Joker y constantemente vamos viendo como en etapas va sucediendo como si fuera una larva para transformarse en una mariposa pero de infierno bueno todos esos pequeños recursos de narrativa visual están en esta película muy bien utilizados y como decía el tercer acto es una fiesta es el momento donde Arthur finalmente se pone el manto del Joker se pinta la cara se pone la máscara y decide ser este agente anárquico del caos del cual no cree nada es agnóstico totalmente y que siempre es tan entretenido de ver y al mismo tiempo es un reflejo de nuestra propia oscuridad que es muy muy interesante y al mismo tiempo que en la película se toma como la transformación de Arthur como eje central en el trasfondo están pasando varios de estos temas de clasicismo y vemos como una especie de levantamiento una especie de marchas en Gotham de gente gente humilde gente pobre que no son ricos que directamente se empiezan a movilizar y toman la figura de Arthur toman la figura del Joker como icono y esto también es un poco de transpolar situaciones actuales donde todo el mundo toma una bandera con desinformación donde gente se pone máscaras como las máscaras de Guy Fawkes sin saber bien lo que están representando y en este caso hay un montón de gente que se pone la máscara de un asesino de una persona que no cree una persona que está totalmente apolitizada y la toman como una bandera política sin tener en cuenta que es la cara de un asesino habla un poco de la mentalidad de las masas la mentalidad de la turba iracunda que agarra el icono que necesita en ese momento y lo transpola a la necesidad que tiene y es muy interesante como lo ejecuta y ese tercer acto realmente es brillante ese tercer acto es anecdótico es una de las mejores cosas que vi en el cine este año si bien Joker no me pareció la mejor película del año me parece que es una de las películas que hay que ver sí o sí es una película que si bien es polémica polémica para el 2019 es algo que a mí también me hace un poco de ruido me hace un poco de ruido principalmente y esto es muy personal pero es porque yo vi Natural Born Killers en los 90 yo vi Irreversible en los 2000 o Solo Contra Todos Natural Born Killers es la película de Woody Harrelson y Juliette Lewis que son dos asesinos seriales que tienen un tratamiento medio del asesino serial como un rockstar trabaja Robert Downey Jr siendo un periodista que está haciendo una especie de documental sobre ellos y tiene este tratamiento de rockstar y toda la psicodelia de Oliver Stone encima es una gran gran película extremadamente polémica Solo Contra Todos Irreversible de Gaspar Noé dos películas hiper polémicas principalmente Solo Contra Todos tenemos este protagonista que tiene estos solquiloquios estos monólogos donde constantemente está pensando en violencia donde la escena inicial es tremenda y es un personaje detestable Irreversible si no la vieron es una película que tiene 10 minutos de una violación espantosa reflejada en pantalla entonces son películas extremadamente polémicas hablando Taxi Driver también o hablando del bebé de Rose Mary películas históricas extremadamente polémicas y yo no termino de definir si es porque el Joker es polémica ahora pero comparado a esas películas Anticristo The House That Jack Built la casa que Jack construyó de Lars von Tier son películas tremendas que se estrenaron hace poco relativamente poco y es porque hemos progresado y ya no queremos hablar de esas cosas o nos hemos ablandado y hay cosas de las cuales no queremos hablar y es un tema que a mi todavía no termino de decidir hacia donde estamos yendo por qué están pasando esas cosas por qué consideramos que el Joker es una película realmente polémica entendiendo que en el contexto en el que sucede si lo es pero teniendo un bagaje cultural de películas que eran hiper polémicas comparado a lo que plantea el Joker desde lo visual desde lo visceral y desde un planteo directamente formal la casa que Jack construyó The House That Jack Built de Lars von Tier es una película con Matt Dillon donde es un asesino serial y es el camino de un asesino serial convirtiéndose en un asesino serial extremadamente crudo y es todo narrado a través de la óptica de un asesino serial es espantosa pero me pareció una película buena entretenida me costó mucho mirarla porque la violencia tanto discursiva como gráfica y visual era tan grande que es difícil de mirar pero está bueno que el cine siga siendo como un reflejo de lo peor y de lo mejor de nosotros está bueno que pongamos en tela de juicio a través del arte cuáles son nuestros valores y está bueno que también lo denunciemos aunque eso sea la óptica de un asesino serial que no sabemos si es acertado o no porque lo dice Lars von Tier y a menos que Lars von Tier sea un asesino serial no lo sabemos no sabemos si Todd Phillips es un asesino serial o es un loco como el Joker pero no importa son autores y están interpelando a través de algo que llama la atención y a veces es la naturaleza humana la naturaleza humana a veces es espantosa a veces es horrible pero no deja de ser interesante no deja de ser algo que vale la pena retratar algo que vale la pena incorporar yo ya no tengo yo ya no tengo tanto temor como tenía antes de un montón de boludos creyendo que son el Joker en el 2019 pintándose la cara y aterrorizando a abuelitas porque yo creo que ya no va a suceder y esta película hace un muy buen trabajo de alguna manera en dejar claro que el Joker es un personaje enfermo es un asesino y que si bien mucha gente y la sociedad toma ciertas banderas son las banderas equivocadas y lo importante que hace esta película es la salud mental es importante y el estado tiene que tener un rol determinante en la salud mental de su población y brindar ese tipo de cuidados les guste o no un montón de gente y eso yo es lo que creo que me llevo a esta película más allá de una actuación espectacular de Joaquin Phoenix que lleva la película adelante y de una muy buena ejecución a nivel de lo técnico muy recomendada Joker vayan a verla es extremadamente interesante es una de las mejores películas de este año no la mejor porque de la mejor voy a estar hablando en otro episodio de Hypecólicos y todavía me quedan varios meses así que estén expectantes les recuerdo a todos que síganos en todas nuestras redes dejen un like a este video suscríbanse al canal de YouTube vayan a Facebook vayan a Instagram en Instagram es Hypecólicos ZFTV la vez anterior dije ese y nos siguen ahí hay novedades van a saber cuando sean los próximos videos y si quieren involucrar un poco más con lo que pasa con Zona Fantasma TV pueden ir a patreon.com barra Zona Fantasma TV y dejarnos unos mangos en Patreon para que este proyecto siga creciendo espero que les haya gustado vayan a ver el Joker les mando un abrazo grande Hypecólicos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!